Te verás volar por la ciudad de la Murián Buenas noches, ¿cómo están? ¿Listos para empezar el programa? Marca el reloj, 5 minutos pasaron de las 21 horas Es momento de encontrarnos en este punto para compartir el programa Bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos Después de lo que ha sido una jornada de trabajo Se queda para, bueno, enterarse de algunos temas Compartir los temas que nosotros estamos planteando esta noche Para que se quede, para que nos pueda acompañar también esta jornada Hoy habló el gobierno departamental Se pronunció la gobernación de Tarija El gobernador sobre este tema, Margarita Huacalla Campos compartidos Y corre el tiempo, ¿no? Hasta mañana a las 6 de la tarde se van a presentar observaciones Para que finalmente el viernes conozcamos el informe final Es algo que se veía venir Y así también lo toman las autoridades departamentales Vamos a hablar de este tema en la noche Vamos a ampliar justamente la temática Sigue siendo noticia a lo largo de estos días El Pilcomayo Vamos en busca del informe de la OTN La Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo Para tener certezas acerca de lo que indica justamente su información El informe, el estudio que han encargado Porque hace falta que en esto se pronuncie la Oficina Técnica Hay preocupación en Paraguay Una situación que no está del todo clara en el país Y bueno, vamos a buscar conocer esta información por parte de la OTN El día de hoy para que nos pueda acompañar Vamos a hablar de educación Buscando identificar cuáles son los verdaderos desafíos que tiene la educación de hoy Vamos a empezar desde colegios Vamos a llegar también al tema de la universidad Para que se quede junto a nosotros Y también algo más Mañana, a partir de mañana Se abre el paso fronterizo para vehículos Hacia Argentina Esto por el lado de Bermejo Estaba cerrado, ¿se acuerdan? Solamente había paso por las chalanas El paso habilitado Y no pasaban vehículos Mañana se abre Hoy vamos a conocer todos los detalles también Y todos los temas migratorios Para que se quede, nos acompañe juntos Podamos transitar esta noche la ciudad de la furia Saludos para todos Quienes nos siguen por la radio Nos siguen en vivo Por la señal abierta de Canal 9 O tal vez por algún canal de cable O estamos también en las redes Nos pueden seguir allí Estamos transmitiendo en vivo por Telegram Estamos en el Facebook Canal 9 TVU Tarija Buenas noches Bienvenidos Y venimos por aquí para poder empezar Hablando de la temática que se ha presentado el día de hoy Y hoy hemos, en últimas horas Hemos, de verdad, terminado sorprendidos Muchos Muchos Cuando salió una noticia decíamos Ya de entrada ¿Qué es esto, no? De entrada Y después, cuando leíamos que era Bolivia Peor todavía la preocupación Un poco para ponernos en contexto Estamos avanzando en el tema educativo En el tema pandemia Cuando saltó la pandemia Las clases virtuales y todo ello Se tuvieron que acortar muchas cosas Clausuraron el año Y todo esto que conocemos en la historia reciente Y allí se dijo Bueno, vamos a plantear Algunas salidas Para que empecemos a enseñar Solamente lo fundamental Nos concentremos en los temas que son fundamentales Que son importantes Para extractar contenidos Porque hay contenido Que le va a servir al estudiante Para la vida Para una carrera universitaria Le va a servir Y hay otro contenido que había sido relleno nomás Eso es lo que habíamos conocido Y hemos arrancado Empezó este año también Fuimos a las clases Al inicio de clases Y vino el receso de invierno Y la situación sanitaria Que se presentaba También obligó Que se extienda Ese periodo de vacaciones Por dos semanas más En días El calendario Días hábiles Son diez días Que se prolongó Y allí de nuevo Viene esto De que Vamos a Extractar contenidos Vamos a seleccionar Lo que sea útil Para que Bueno Podamos avanzar En el tema educativo Un poco el contexto El antecedente Y hoy la noticia Esta que nos sorprendía Era el pedido De esta profesora Que uno no Finalmente no ha terminado De entender La van a imputar A la profesora Que pidió A los estudiantes Que lleven semen Para una tarea Al colegio La van a imputar Por corrupción de menores Lloró Se disculpó Dijo que quería enseñar Que no es una pervertida Y cosas como esas Y bueno Aquí saltaron Varios Es decir Es algo que se pedía En determinada época También se pedía Se pedía Que estamos enseñando En el colegio No que se iban a extractar Contenidos De lo que van aprendiendo Que le va a servir En la vida Que le va a servir Para una formación Profesional Que le va a servir Para que podamos Bueno decir Estamos formando A jóvenes Hace mucho tiempo Que venimos planteando Y cuando hay oportunidad Lo decimos Y lo decimos de nuevo Que interesante sería Que en la escuela No nos enseñen Solamente lo que actualmente Se está aprendiendo Sino que nos enseñen Cosas que vayan A ayudarnos En este contexto Del mundo Que actualmente vivimos Que interesante sería Por ejemplo Una materia Que se llame Seguridad Y que en la materia De seguridad Podamos Entre otras cosas Protegernos De las drogas Protegernos Del alcohol Embarazo Adolescente Si quiere Educación sexual Como protegernos Del atrata y tráfico Todo Hasta incluso Normas de tránsito Todo lo que vaya A ser en definitiva Algo que aporte Y que tengan los estudiantes Que leer Que tengan que estudiar Y que tengan que dar las clases Dicen No esto es Transversal En todas las materias Se hace No o sea Que estudien Y que se preparen En este tipo de cosas Que en definitiva Le van a ayudar Una materia Una materia Reemplazando Tal vez Alguna otra Porque en colegios Todavía siguen cortando Maderitas O siguen bordando No decimos que eso está mal Pero lo pueden aprender En la casa ¿Qué tal si le damos Uso a ese tiempo Para que puedan Tener algo más productivo Más provechoso Y salgan del colegio? Por lo menos No solamente aprendiendo Lo que nos han venido enseñando Las asignaturas Que actualmente conocemos Sino que salgan Además Con el conocimiento Y la preparación Para enfrentar Esa vida Que directamente Los topa Cuando no saben Desenvolverse En público No saben controlar Sus emociones Todo eso No tendría que entrar También en el colegio Dicen No la educación Viene en la casa Claro Pero el complemento Lo tiene la escuela Y si en la escuela Seguimos enseñando Este tipo de cosas O los pedidos De la profesora Que finalmente Uno no termina De entender Cuando era solamente Lo fundamental Que van a enseñar ahora Y terminó siendo polémica Esta jornada Desde el colegio empezamos Y de allí vamos a ir subiendo Hasta la educación Ya universitaria Hoy conoceremos Este ranking Que se ha difundido Hace poco tiempo Que ubica A las universidades A nivel internacional Cómo están ubicadas Cuál es el nivel Del país Es el tema Cómo estamos realmente Formándonos Cuando hacemos El cambio Cuando nos vamos a dar cuenta Que hay temas Que necesitan De nuevo Analizarse Y a ver qué Se puede introducir En el tema educativo Estaba bueno Cuando decían Hace algunos años atrás Cuando arrancó esto De la pandemia Vamos a proyectar Una revolución educativa Y esa revolución educativa Podía inclusive salir Desde el sur Porque aquí teníamos A mucha gente Que estaba activamente Hablando de educación De educación De educación Pero no pudo salir de aquí No hizo eco más allá Y ahí ha quedado Nos ocupamos de todo Menos del contenido Que le vamos dando Al estudiante Hace años Había un proyecto Aquí en Tarija Tenía como departamento Incluso antes De que se logre La autonomía Antes Bueno La autonomía como tal Había un proyecto Que lo impulsaba La prefectura De ese entonces Que eran Bachilleres Bilingües Tecnificados Es decir El que salía Del colegio Salía hablando No idioma originario Que no digo Que esté mal Necesitamos que tenga Pero tenía una lengua Extranjera Salían hablando inglés Supuestamente En el proyecto Y también iban a salir Con una orientación técnica Bachilleres Bilingües Tecnificados No próspero Pero que interesante Hubiese sido Salir con una base Que le abra las puertas Inclusive para salir Del país Para formarse En otro lado O encontrar oportunidades De trabajo De educación Se habla Poco Y lo poco Que se habla Es generalmente Repetido Era increíble Poder escuchar Un ministro De educación No el actual Un ministro Que pasó Que principalmente Hablaba de temas Políticos Ideológicos Y no se detenía Realmente En hablar De los cambios Que verdaderamente Necesitaba El sistema Educativo Cuando Vamos a darnos cuenta Que necesitamos Ampliar Lo que estamos Haciendo Copiarnos Si vale el término Si la cosa es buena Hay que copiarnos De por ejemplo Países nórdicos Y la importancia Que le dan a la educación Importancia verdadera Y como salen Con la mente abierta Y las posibilidades De llegar al mundo Y se van formando Grandes 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 Profesionales Los desafíos Están planteados Solo necesitamos Darnos cuenta De que la educación Necesita Un cambio Era un chiste Lo de la profesora No es verdad Lo que ha sucedido El día de hoy Increíble Con esto arrancamos El programa Gracias por acompañarnos Por quedarse junto a nosotros Para compartir Nuestro espacio La ciudad de la furia Después de una jornada De trabajo Aquí estamos Listos Y preparados Veamos por favor Información meteorológica Como viene el dato A esta hora La ciudad de la noche Vamos avanzando Vamos avanzando Con temperaturas Agradables Las que nos están tocando Compartir estos días Son agradables No hemos tenido Tanto frío Y estos días Va a ir mejorando Aún más La condición meteorológica La del momento 15 grados centígrados 15 grados de temperatura La máxima de hoy Fue de 26 grados La mínima 7 grados Según el reporte Que vamos compartiendo Día agradable Día soleado La característica Que tuvimos Esta jornada Bueno Veamos como viene El resto de la semana Viene bien Interesante Buenas temperaturas Y elevadas temperaturas 28 el miércoles La temperatura máxima 9 la temperatura mínima El jueves 28 la máxima 11 grados La temperatura mínima El viernes sube 29 grados La máxima 11 grados La temperatura mínima Condiciones Meteorológicas Para la jornada Para la semana Y así ampliamos Así el fin de semana El sábado Que lindo Que agradable Que va a estar Bueno Cuando estén en Chaguaya Se camina el viernes A la noche A la tarde Se camina por la madrugada Del sábado 30 grados centígrados El día sábado El domingo Baja la temperatura Y no solo que baja El domingo Sino que aparece La probabilidad Elevada De que tengamos Lluvia 56% de probabilidad La temperatura máxima El día domingo Va a ser de 13 De 30 del sábado Vamos a bajar A 13 grados El domingo Estas son las condiciones Meteorológicas Que vamos compartiendo Bueno, ahí está el dato Para que podamos conocer Cómo se va comportando El clima 17 pasaron de las 9 de la noche Y recién se va sumando Gracias por acompañarnos Por estar estos minutos Con nosotros Por quedarse Al terminar el día Disfrutando la televisión Tal vez en la casa Tal vez cumpliendo Alguna tarea Alguna reunión Vamos a estar Acompañándolos Hasta las 23 horas Hasta las 11 de la noche En esta propuesta Que le vamos presentando Y empezamos a contarle Algunos temas Hoy se ha pronunciado El gobernador El tema tiene que ver Con este estudio El de campos compartidos Este que ya Se empezó a difundir Que fue presentado Ayer formalmente Las comisiones técnicas De las gobernaciones Pero que salió La información El tema es De que se está Trabajando intensamente Desde ayer Para plantear Las observaciones Analizando realmente Todo lo que hay Y hasta las 6 de la tarde De mañana Hay plazo Estamos hablando Mañana miércoles Para que las observaciones Sean resueltas Y todo lo demás Hasta el día viernes Que se conocerá El informe final De este tema Es algo que se veía venir Y se toma Con cautela Se entiende Que es una Situación Que era previsible Que pase Habló el gobernador Del departamento Escuchamos Porque está claro Que hemos estado Explotando de manera Intensa Los campos Que están Dentro del territorio Tarijeño Y era normal Que en territorio Tarije Subchukisaqueño Que recién empiezan Tengan mayor presión Sus campos Por lo tanto Miran más Sus volúmenes De reserva Sin embargo Nos llama la atención El hecho de que Un campo El H2 El año 2012 No se encontró Ninguna conectividad Con Chukisaca Y ese campo Pertenecía 100% A Tarija Hoy curiosamente El campo Digo curiosamente Porque no han dado Una explicación Técnica No conocemos Cuál es la razón Ese es uno De los temas Que vamos a reclamar ¿Por qué razón? ¿Bajo qué argumento técnico? Resulta que ahora El campo Que hace poquito No era conectado Ahora resulta conectado Y que es parte De Chukisaca Con un 20% No conocemos Cuál es la razón técnica Ese es uno De los temas Que vamos a pedir Están trabajando Desde ahí en la tarde Todo el equipo Que hemos contratado Más varios Profesionales Tarijeños Que conocen De la materia Y que se han sumado Algunos ya allá En Santa Cruz Otros a través De los contactos Por videollamadas Desde Villamonte San Ingeniero Desde aquí de Tarija Otros Pero están preparando Toda una Una serie de observaciones Que las vamos a presentar El día de mañana A las 6 Antes de las 6 de la tarde Y hasta el viernes Esperamos tener Ya el resultado final ¿A cuánto Disminuye este porcentaje Que está en contra De Tarija? Bueno no Vamos a esperar Lo que vamos a hacer Es pedir una explicación Técnica Para ver Qué argumentos Han utilizado Qué datos técnicos Han utilizado Para hacer de un campo Que no era compartido Hace poquito Y que resulta Que hoy es compartido Entonces No tenemos esa información Eso es lo que vamos a pedir Y en función de eso Ya podremos hacer Los nuevos cálculos Además de la retroactividad Que se ha congelado Bueno lamentablemente Aquí la justicia En Chukisá Que igual logró Y contra la norma Que indicó Que se suspendían Se suspendió El factor de distribución Y eso automáticamente Implica Convertir Este factor de distribución Que lo vamos a conocer El viernes Convertirlo en retroactivo Hasta el mes de junio En contra De lo que establece La legislación boliviana Que solo en algunos casos Relacionados con derechos humanos Se reconoce La retroactividad Y derechos laborales En otros casos No se reconoce La retroactividad Pero bueno Aquí esperamos nosotros Que actúen Los políticos Que actúen Los diputados Los senadores Quienes tienen Mayor posibilidades Que nosotros Nosotros estamos Enmarcados En el tema técnico Pero hay gente Que sí Puede hacer este reclamo Yo espero de que Eso se pueda hacer Para evitarle más daños A la economía tarijera Bueno parte De lo que señalaba El gobernador Hoy será tema de entrevista Vamos a conversar La postura de la gobernación Acerca de este tema Ocurrió el día de hoy Mañana son los 100 años de Bermejo Actos que hoy Se cumplieron Y estuvo presente En Bermejo El presidente del estado En la inauguración De la interconexión De Bermejo Al sistema interconectado Nacional Que tendrá justamente Este sistema De electricidad Permanente El tema energético Ha sido un problema Constantemente En la ciudad fronteriza Vamos viendo imágenes Por favor Ocurrió el día de hoy Con la presencia Del presidente Luis Arce Se inauguró La interconexión A Bermejo Al sistema Interconectado nacional Al CIN Que se ejecutó Con una inversión De 182 millones De bolivianos Financiados por el gobierno Y una contraparte local De 11 millones De bolivianos La población fronteriza Mañana cumple 11 años De vida Y hoy Se realizó Esta inauguración Después de Una serie De problemas Históricos Que ha venido Atravesando Bermejo Por el tema De la electricidad En este marco En el acto Que se desarrolló Han nombrado Como visitante ilustre Al presidente Del estado Luis Arce Escuchemos Esto ocurría En Bermejo El día de hoy La administración Generada Decreta Artículo primero El presidente Decreto Dígido Tiene por objeto Declarar Huesped y luce Al presidente Del estado Subir Nacional de Bolivia Licenciado Luis Alberto Artes Catacorra Por la visita A la ciudad De Bermejo En el sesentenario Así como La entrega De la llave De la ciudad De Bermejo Artículo segundo El señor alcalde Municipal de Bermejo Y no hay No flores Será el encargado De la entrega De la administración Y la llave De la ciudad De Bermejo El estado Del despacho Del plato municipal De Bermejo A los 23 días Del 10 de agosto Del año 2022 Querido hermano Por favor La presentación El aplauso Alguien Tenemos el decreto Edi Número 018 20 22 Ingeniero Ingeniero Flores Martínez Alcalde Municipal De Bermejo Lucho 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 ¡Lucho! Hay haciendo entrega De lo que viene a ser Un mini Petrolero Y así también Tenemos la llave Bueno lo que pasaba En Bermejo Esta jornada Con la presencia Del primer mandatario La inauguración De este sistema Interconectado nacional En Bermejo Estamos en comunicación A través de la virtualidad Con el licenciado Rommel Uño Él es director De la OTNPB La oficina técnica Nacional De los ríos Pilcomayo Y Bermejo Se encuentra en la Sede de gobierno Y queremos hablar Del tema ¿Cómo está? Buenas noches Bienvenido Gracias por permitir Que podamos tener La entrevista Para hablar De los temas Relacionados A esta coyuntura ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un gusto saludarte Roberto Gracias por la invitación Sí Bueno Toda una tarde Muy ajetreada Un día muy ajetreado De todas maneras Estamos prestos Para Informar A la población A través del medio El programa tuyo Muchas gracias El tema Es el río Pilcomayo Que sigue Siendo noticia ¿No? La información Que se conoció Hace un mes Casi un mes El 26 Se va a cumplir Un mes La rotura De este dique de colas En Potosí Todos los efectos Se han pronunciado En otros países Paraguay Está preocupado El ministerio Presenta Un informe Dice no hay Contaminación Inician De oficio Fiscales En Potosí Se suma Gobernación Se suma Gobernación De Tarija En el tema Entre tanto La OTN Encarga un estudio También Para poder Descartar O confirmar Este tema ¿Qué novedades Se han registrado Al respecto Por favor Sobre Esto se había preguntado A un viceministro Que dijo Desconocer Lo que estaba Haciendo la OTN Sobre el tema Pilcomayo Muy buenas Bueno Roberto Informarte Que De acuerdo A la ley 1333 Con los anexos De reglamentación Que contiene Tanto de prevención Y control O sobre El reglamento De El código De la ley Minera Que Para las Que Reglamenta Las actividades Mineras Establece Claramente Que es La autoridad Ambiental Quien debe Prever El control Y también El monitoreo Sobre las actividades Relacionadas Al medio ambiente Eso está Muy señalado A nivel De la De la norma Por lo cual La autoridad Ambiental Competente Está constituido Por el gobierno Nacional Y el gobierno Departamental El gobierno Nacional A través Del BMA Que es el Ministerio Medio Ambiente Y agua Y el gobierno Departamental Que tiene La Secretaría De Medio Ambiente Y todo Es en función Al grado A la categoría De licencia Ambiental Que pudiera Estar operando Cualquier empresa Minera No solo Con este Con el caso Del Dique De Col Pero yo quiero Informar aquí También Que de acuerdo A las competencias Y atribuciones Conferidas Por esta ley Y por Cada una De las entidades Nosotros Como Oficina Técnica Nacional Rios Pilcoma Ibermejo Conociendo El problema Del Dique De Cola Por supuesto Hemos presentado Los informes De criterio Complementario Para que El comité Interinstitucional Constituido Y conformado Por parte Del Ministerio Medio Ambiente Agua Y el gobierno Departamental De Potosí El Ministerio El Ministerio El Ministerio De Minería Y Fede Comín Puedan Ejercer Una mayor Solvencia En cuanto a los procedimientos Y cálculos Y parámetros En este sentido Mencionarles Que ya es de conocimiento Público Que el comité Interinstitucional A la cabeza Del BMA Y del gobierno Departamental De Potosí Han hecho Un procedimiento De análisis De muestras De parámetros Básicos Como es el pH La conductividad Y así también Minerales pesados Que son siete minerales pesados Y el análisis De sedimento ¿No es cierto? En este sentido Ellos han procedido Han hecho Todo La contención Necesaria De acuerdo A lo que Les confiere Por norma Y por atribuciones Además De complementar Nosotros Como oficina De lo que puede Resultar Un estudio Más certero Más efectivo Y pueda complementar Y se ha tomado en cuenta Y han procedido También Ciertas instancias Al momento De conocer La ruptura De Dica y Cola Además de presentar Estos informes Que le indico Nosotros A nivel de Cancillería Entendiendo Que nuestra entidad Como Y bueno Y como Segundo delegado De la Cuenca Ante La Comisión Trinacional Y en el marco De los monitores Que se hacen En el Pilcomayo Hemos activado De forma Excelera Entre los tres Países A nivel De Cancillerías Para el análisis De muestro Con mayor Número De parámetros Tanto En sedimentos Como en minerales Pesados No solo Hemos ido A siete puntos Como lo ha hecho El comité Intricional Sino también Hemos procedido A 60 puntos De los referenciados 40 puntos Entre el lado Argentino Y lado Paraguay Y 20 puntos En el lado Boliviano Y de estos Y de estos 20 puntos Tres puntos Hemos ido Hemos ido En la rotura De Ikercola Lo hemos gestionado Tratado A nivel De cancillerías Se ha ingresado Ya al Pilcomayo Están En Todos estos Anales de muestras Ya han completado La área de Bolivia En estos días Están entre Argentina Y Paraguay Esperemos tener Estos resultados Lo más pronto posible Mucha gente Pregunta Pero ya deberíamos Tener los resultados Estos resultados Requieren Un cierto tiempo Por el grado De tecnicismo Por el grado De Cientificidad Que requiere El análisis De muestra En cuanto a Minerales pesados Ahora los minerales Pesados Necesitan Ser revisados O analizados Por laboratorios Que realmente Tengan especialidad Y tengan acreditados Con lo cual Una parte De estos minerales De acuerdo a la CTN La Comisión Trinacional De estos tres países Ha procedido Con el laboratorio Espectro En Oruro Y otros parámetros Se tiene conocimiento Que han sido enviados A Buenos Aires Y se han Se han distribuido En función A la capacidad De los laboratorios Entonces Lo importante Es mencionar Que tanto Tanto el Comité Interinstitucional Que por responsabilidad Que por ley Están conferidas Sus atribuciones Puedan también Realizar los estudios Como lo ha mencionado El viceministro El fin de semana Ya tienen estudios Preliminares Pero que están A la espera También de los minerales Pesados Esperemos que Todos estos estudios Tanto la CTN Como del Comité Interinstitucional U otros Puedan tener Mayor criterio En cuanto A una afirmación Técnica Y científica Claro Lo que buscan Es eso Que pueda haber Una información clara Que nos diga Está o no está El Ministerio Público Está investigando De oficio Arrancó la investigación Por el hecho Como tal Pero entonces El informe Que se ha presentado Licenciado No ha sido completo Si nos dice Todavía Es preliminar El propio viceministro Entiende Que están A la espera De los minerales Pesados Que son Siete De ellos Y en la CTN Son Alrededor De 60 Parámetros 51 Parámetros De minerales Pesados Y el resto De sedimentos Pero es importante Porque Todo esto Mientras más Parámetros Se tenga Como análisis Sin duda Van a tener Una Una interpretación Más exacta En los resultados Para que conozcamos El trabajo Que inició La OTN Que encarga La OTN De la Oficina Técnica Nacional ¿Cuánto tendríamos Que esperar? Entendiendo También de que Obviamente Existen los tiempos Que requieren Nos decía Que hablaba Con el responsable De un laboratorio De la universidad Nos explicaba Que en algunos casos 15 o 20 días Que se debe Esperar Que haya una reacción Y cosas como esas Que demoran No es inmediato En este tema Nosotros ¿Me copié? Conversamos Ahora sí Volvemos Volvemos Estamos En comunicación Ahí habíamos tenido Un pequeño cortecito A ver si Volvemos Con El licenciado Robert Luña Ahora sí Estamos Retornamos Adelante por favor Claro Tienen un término O un plazo Técnico Y científico Pero en el caso De la CTN Hay que tener en cuenta Que son 60 parámetros Y son 60 puntos Ubicados También Entonces Por cada punto Se hacen Se analizan 60 parámetros Imágenes 60 por 60 Nos da Una gran cantidad Para poder Tanto proceder Como también Tomar los análisis De nuestra En cantidad En este sentido Yo Teniendo Bueno Haciendo las gestiones Y consultando Y intentando Darle mayor celeridad Esperemos Que los días De septiembre Tengamos Esta respuesta Sólida Solvente Técnica Y científica Esperemos Que a nivel De dónde Llegarían Los estudios De dónde Llegarían De la comisión Trinacional La comisión Trinacional Es una comisión Constituida por tres países Están Paraguay Argentina Y Bolivia En el marco De la comisión Trinacional Se realiza El monitoreo Del pilcomayo Desde el 2008 Desde el Son muchos años Que venimos Controlando El pilcomayo Interpretando Con resultados técnicos Y científicos Solo que en esta ocasión Lo hemos agilizado Lo más pronto posible Para que En esta gestión 2022 Tras la rotura Del diquecola Podamos tener Una solvencia Técnica Científica Si Tuviéramos Un grado De contaminación O si hubiera Una posibilidad Grave De contaminación Mientras tanto Es importante Además de tener Las medidas precautorias En tener Una paciencia Y no tratar De precipitar Afirmaciones Que no Correspondieran Esto lo decimos Porque Quienes se han pronunciado Han sido Pescadores Principalmente Indígenas Del pueblo Enelye Que dice Que se han visto Afectados Porque justamente Ellos Están pescando Está autorizada La pesca Todavía Enseguida Bueno Enseguida En este periodo De tiempo Estos días Se va A declarar La veda Ya no van A poder Pescar Pero vino Este problema Que los ha afectado Por eso también Ellos ha mostrado Preocupación Pero no conformes Con este tema El fin de semana Estuvieron allí Para filmar Grabar De que allí Había otro problema Estamos hablando De unos 20 kilómetros De Villamonte Y hablaban De ciertos restos De la explotación Hidrocarburífera Que estaría Que estaría En el lugar Conocen Del tema Se lo ha Conocido A través De redes sociales Compartidos Por diferentes Medios de prensa A nivel digital Hemos también Remitido Algunas Consultas A las entidades Cercanas A la jurisdicción O entidades Territoriales Próximas Al hecho Como así También Poder tener Una información Más certera Y más clara Y si Esperemos Como también Se ha conocido Por redes sociales Que no fuera Algo grave Como se mencionaba Pero de todas maneras Para tener Una certeza Se han procedido Las consultas Ante la autoridad Ambiental Eso es Con relación A la consulta De usted Pero también Yo quisiera Aprovechar Aquí Roberto Informarle Con relación A la ruptura Dica de cola Que por supuesto Nosotros Como oficina Técnica Nacional Río Pilcoma Y Bermejo Como segundo Delegado Ante la comisión Trinacional Estamos muy atentos Que se procedan Estos resultados Técnicos Científicos A través De laboratorio Especializado Y que Mediante El conducto De la vía Regular Diplomática Puedan establecer Un criterio Armónico Sólido Y solvente Y tener Una mayor Seriedad Sobre Sobre Los datos ¿No? El tema Ha generado Preocupación Se han pronunciado También en otros Países Se está haciendo Entonces Los estudios Se está esperando Que pueda avanzar No es que Hay estudios paralelos El que ha presentado El viceministro Hace algunos días Atrás Justamente Obedece La tarea Que ellos tenían De realizar El levantamiento Respectivo El análisis Como para Ya empezar A brindar datos Y en este caso Hablarnos de índices Que no eran De preocupación Como inicialmente Se pensaba Claro El comité Interinstitucional Procedido Por la autoridad Ambiental Tanto El departamento De Potosí Como el gobierno Nacional Desde el BMA Se ha procedido Conforme A las competencias Atribuidas Y señaladas Por norma Y por ley Más aún Tratándose Sobre actividades Mineras ¿No? Igualmente Roberto Nosotros Nos hemos Presentado Al administrador Público Para que tomen Las acciones Penales Que puedan ser Consideradas De acuerdo a la ley Y bueno Tratar de Además de Responsabilizar Prevenir A futuro Otro tipo De roturas O de Indiques Que puedan estar Operando En 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 Potosí ¿No? Claro Lo que se busca es eso ¿No? De que no exista Ninguna posibilidad De que se continúe Operando En estas condiciones Están haciendo Nos dice Monitoreos Permanentes ¿Cómo va el tema De la sedimentación Del Pilcomayo? ¿Quién es el encargado De realizar El trabajo De limpieza Si corresponde? La norma Establece Claramente Que Que los Titulares De Derecho Propietario En actividades Mineras Deben Garantizar No solo La prevención Sino el control Y la mitigación De El proceso De 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 Operatividad En sus actividades Mineras Así también Establece Que de acuerdo A categoría La licencia Es municipio También debe Realizar los controles A las infraestructuras Y a todos Los Procesos De Trabajo Que Verita La actividad Minera Entonces Hay responsabilidades Compartidas Sin duda Por el gobierno Municipal Gobierno Departamental Gobierno Nacional Pero De acuerdo Responsabilidades Que Concierne De acuerdo A la Actividad Territorial Hablamos Del tema De Contaminación Al margen De lo que Es La actividad Minera Hay un Dato Que nos Han Proporcionado Los Grados Preocupantes De Sedimentación Que tendría El río Pilcomayo Usted Nos Confirmará Nos Descartará El tema Entre Los Ríos Del Mundo A nivel Internacional Aparece Entre Los Ríos Que Tienen Más Problemas Con El Tema De La Sedimentación Por eso Que consultaba En primer lugar Está uno De Asia En Segundo Lugar Viene El Pilcomayo En Tercer Lugar Río Nilo El Río Grandes Y Van Bajando Pero Ahí Aparece El Pilcomayo ¿Cómo Está Esta Tarea De Tragar De Limpiar Correcto En realidad Tomando La Consulta Clara Los Sedimentos Este Río Tiene La Grandeza También Que A partir De Este Gran Movimiento De Sedimientos De Atircanamiento También Permite De Que De Acuerdo A Los Caudales En Volúmenes Altos En Época De Abundancia Que Puedan Recorrer Todo El Largo Del Pilcomayo ¿Qué Quiero Decir Con Esto Tú Tienes Una Contaminación Disuelta Y Tienes Una Contaminación Precipitada La Contaminación Precipitada Es la Que Se Asiente En El Sedimento Y De Acuerdo A La Abundancia De Caudales Por ejemplo Ya Llega La Época De Lluvias Y En Función Esa Abundancia Va Caminando En El Trayecto Y El Largo Del Pilcomayo Por eso Es Que Y Por ejemplo En el Caso Del Recurso Piscicola Este Está Muy Relacionados Con Los Sedimentos Que Arrastra El Río Pilcomayo Por eso Es Que También En los Parámetros Que Se Ha Estudiado Con La Comisión Trinacional También Se Ha tomado Muestras De Contaminación Disuelta Pasa Y Fluye Se Disuelve Sin embargo Con Los Sedimentos Es La Contaminación Precipitada Que Se Asienta En El Suelo Y Estos Sedimentos Van Recorriendo El Trayecto De Y No Solo Van Recorriendo Se Van Acumulando Por Eso Es Necesario Que O Seguramente Este Comité Interinstitucional No Va A Ser La Única Vez Que Monitore Va Estar Constantemente Monitoreando De 15 Un Mes 30 Días Lo Propio Va Realizar La CTN Con Con Las Campañas Extensivas Que Tiene Le Queremos Agradecer El Contacto A ver si Nos Ayuda Señor Director Hemos Enviado Este Dato Que Nos Proporcionaban Que Habla Del Nivel En El Que Se En El Río Pilcomayo En El Tema De Sedimentos Y Esto Obviamente Ha Despertado Preocupación Cuando Dicen Esta Historia No Es De Ahora Viene De Más De 20 30 Años Atrás Es Histórico Y En Esto Hay Que Cumplir Ciertas Tareas De Trabajo Y De Más Ahí Estamos Mostrando En pantalla Lo Que Tiene Que Ver Con Esta Concentración De Material Sólido En Suspension En Río Pilcomayo En Relación A Otros Ríos Importantes del Mundo Ahí Vemos En Pantalla Marcadito Con Línea Roja Está El Río Pilcomayo Con 10.6 El Que Más Sedimento Tiene Está Con 22 Es El Río Un Río Nasia 22 Después Del Pilcomayo Que Tiene 10.6 Aparece El Río Nilo Con 3.70 Muy Muy Por Debajo El Río Gangues 1.7 Y Todos Los Más Entre Ellos Está El Mississippi Amazonas Orinoco Zaire Está Con Menos De Cero Y Aquí Aparece El Pilcomayo Queremos Agradecerle Contacto Gracias Por La Comunicación Y Vamos A La Expectativa De Conocer Más Acerca De Estos Temas Y Esperar Tener Finalmente Los Últimos Resultados Para Bueno Tener La Tranquilidad De Que Está Todo Bien Y Obviamente Ha Saltado Otro Tema Este Otro Tema Es La Falta De Condiciones Que Colapsó Y Nadie Se dio Cuenta De Que No Reunían Las Condiciones Muchas Gracias Por El Contacto No Pues Más Bien Gracias A ti A Gracias Por La Por La Invitación La Cobertura Y Saludar A toda La Población Y También Ultimar Que Estamos Muy Atentos A Que Podamos Tener Esos Resultados Y Poder Compartir Con La Población Con Las Autoridades Y Las Instituciones Muchas Gracias Roberto Gracias Por Acompañar El Director De La OTN PB En Tarija Estamos Conversando Con Rome Luño Hay Que Esperar Para Que Se Puedan Conocer Estos Resultados Que Han Sido También Encargados Y Que Los Va A Presentar La Oficina Trinacional La OTN Es Una Oficina Trinacional Habló El Gobernador Del Departamento Hoy También Acerca Del Tema Del Pilcomayo Si Podemos Ver Por Favor Que Es Lo Que Decía Cuando Se Le Preguntaba Sobre Este Tema Que Es Lo Que Era Como Gobierno Departamental Nosotros Como Gobernación Nos Hemos Hecho Presente Y Somos Parte Del Equipo Acusador Si Se Quiere No Tengo Entendido Que Chuquisaca También Se Sumó Y Me Imagino Que Algunos Parlamentarios Entonces Este Es Un Derrame Ha Avanzado Cerca De Treinta Kilómetros Es Evidente De Que Han Retirado Parte Del Material Que Se Había Derramado Pero También Es Cierto De Que Cuando Lleguen Las Lluvias Aquello Que Ha Quedado En Medio Las Roca Las Piedras Sumergido Dentro La Arena Eso Va A tener Un Proceso De Remoción Y Se Va A Tras Hasta Río Pilcomayo En Pero Cuando Lleguen Las Lluvias Esa Distancia Va A Ser Recorrido Por Parte De Los Sedimentos Que No Hayan Sido Levantados Porque Imagínense Levantar Ese Volumen De Sedimento Que Está Impregnado En La Tierra En Las Rocas Ojalá Estén Haciendo Un Trabajo Y Levanten Lo Más Que Puedan Pero Algo Va Quedar Entonces El Daño Está Hecho No Tanto Recibiendo El Tratamiento Adecuado Que Permita Tener Confianza En Esos Diques De Cola Así Que Todas Las Acciones Legales Nosotros Somos Parte De Las Misas No Ya Ya Han Vuelto Ellos Han Hecho El Aplicar A Lo Que Era Antes Porque Antes Era Solo El El Residuo De Las Minas Pero Ahora No Solo Es Eso Si No Debe Estar Sumado Arenas Piedras Porque Me Imagino Que Han Levantado Con Pala Todo El Material Que Ha sido Impregnado Por Estos Lodos Así Que Todo Eso Ya Bueno Corresponde A La Gobernación De Potosí Hacer El Seguimiento Porque Está No Es Que Ha Pasado Y Allí Y Queda Están Investigando Está Todavía Haciéndose Esperar Los Estudios Respectivos Y Completos Lo Que Se Mostró Fue Solamente Parcial Un Estudio Parcial Lo Que Debemos Saber Del Derrame Del Dique De Colas En Potosí Estábamos Compartiendo Esta Información Que La Presenta Correo Del Sur Veamos Por Favor El 23 De Julio Colapsó Un Talud Del Dique De Colas De Agua Dulce Potosí Dejando Escapar Una Cantidad Indeterminada De Desechos Mineros El Lodo Salió Al Río De La Ribera Abajo Hasta Tarapaya Afluente Del Pilcomayo Este Atraviesa Chuquisaca Tarija Y Llega Argentina Y Paraguay Y Estábamos A Compartiendo Esta Información Es Todo Lo Que Tenemos Que Saber Acerca De Este Techo Esta Esa 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 Dique De Colas De Agua Dulce Fue Mal Construido Y No Tuvo Asistencia Técnica Según La Gobernación Potosina Tampoco Tiene Licencia Ambiental Asambleístas Departamentales Denuncian Que No Su Último Informe Señala Que Las Colas Recorrieron 32 Kilómetros Y No Llegaron A Otros Departamentos Ni Países Es decir Los Desechos Estos Producto De Un Dique De Colas Mal Construido En Agua Dulce No Pasó A Otros Países Solamente Recorrió 32 Kilómetros Al No Haber Una Cuantificación Del Derrame De Colas No Es Posible Determinar El Daño Medio Ambiental Sin Embargo Se Trata Del Segundo Colapso De Importancia Después De Porco Potosí El Año 1996 El Siglo Anterior Según Pobladores Derrames Menores Quedaron Sin Sanción En Esta Última Década Por Acuerdos Chukisaca Sostiene Que Hay Reportes De Contaminación Y Pide No Usar Aguas Del Río Pilcomayo Es Lo Que Se Ha Difundido Acerca Del Tema La Fiscaría De Potosí Abrió De Oficio Una Investigación Y La Gobernación De Chukisaca Se Adhirió También La De Tarija Se Ha Sumado La Gobernación Potosí La Denuncia Después A La Federación De Cooperativas Mineras Y Tarija Se Suma Las Alcaldías De Yocaya Y Potosí Y Una Comisión De El Consejo Municipal También Denunciaron El Daño ¿Cuál Asegura Que Trabaja En La Mitigación Y No Descarta Que El Derrame Fuera Por Un Accidente Fortuito Dos Semanas Después De Lo Sucedido El Gobierno No Presentó Un Informe Del Daño Medio Ambiental En Salta Argentina Y Una Alerta Que Espera Una Comunicación Recién El Día Viernes Se Ha Conocido Este Informe Que Difundían Cuando Estamos A Muy Poco De Esto De Que Está Todo Bien Y Que No Hay Ningún Problema Nos Quedamos Con Esto Y Cambiamos De Tema Y Vamos Con La Mirada Otro Lado O Esperamos Que Finalmente Todo Esto Sea Comprobado Sea Verificado Y Podamos Tener Certezas En El Caso Son Las Preguntas Relacionadas Al Tema Del Dique De Colas Y Este incidente Que Se Ha Registrado En Potosí Están Investigando Si Hay Responsabilidades Por Acción Y Por Omisión Quienes Tenían Que Controlar Y No Controlaron Si Dice Los Asambleístas De Potosí La Gobernación No Controlo No Tenía Licencia Ambiental Y demás Y Bueno Quien Fiscaliza La Gobernación Son También Los Asambleístas Departamentales Y Como Que Estamos Escuchando Que Muchos Tratan De Deslindar Responsabilidades De Lo Que Habría Ocurrido Sobre Este Tema Del Dique De Colas Y La Contaminación Del Río Pilcomayo Contaminación O No El Hecho Está La Ruptura Del Dique Hubo Desechos Mineros Avanzaron Bueno No En Los Niveles Que Podrían Ser De Preocupación Según Han Indicado Hace Una Semana Más O Menos En Este Informe Que Ha Difundido El Ministerio De Medio Ambiente Y Agua Imágenes De La Ciudad Le Mostramos Cómo Se Encuentra Tarija Hasta Hora 51 Minutos Pasaron De Las 21 Hora 9 De La Noche Con 51 Minutos En breve Vamos Estar Hablando De Varios Temas De La Conjuntura Departamental Entre Ellos Una Deuda Con Ende De Que Se Trata Hay Cuentas Congeladas En Este Tema Y Hablaremos De Estudio Que Se Ha Conocido Y Se Espera Este Margarita Huacaya Posteriormente Venimos A Hablar Del Tema Educativo Se Quedan Nos Acompañan 21 Horas Con 52 Minutos En Todo El Territorio Nacional Bueno Gracias Por Seguirnos En El programa Tenemos Un Corte Cuando Retornemos Hay Otros Temas Que Vamos A Presentar Se Quedan Nos Acompañan Hasta las 23 Estamos Juntos Volvemos